Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y cambiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más, a través de la gran oscuridad Y más y más, a través de la gran oscuridad Y más, a través de la gran oscuridad Y más y más, a través de la gran oscuridad ¡Gracias!